Hola, ¿qué tal? Un saludo grande, soy Oscar Sanz y esto es Aguja e Vinilo. Aquí le rendimos homenaje al formato del análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Nuestro protagonista de hoy es un gran personaje que ha echado raíces en Cali, pese a que su origen es antioqueño. Conoceremos hoy la historia de quien fuera, para muchos, el primer DJ de nuestra tierra, y por no decir que casi que de Colombia, en prensar de manera oficial una de sus producciones en vinilo. Como les decía en la introducción, la relevancia de este personaje invitado de hoy es grande, y ya les contaré en su debido momento por qué. Se trata de Leonardo Escobar, conocido en la actualidad por su alias o su Alsonautas de Leo Esco. Hasta hace algunos años, y también hubo un momento de ruptura en su historia personal y profesional, decidió cambiarse a este nombre. Anteriormente era conocido en nuestro medio como DJ Leo, y en alguna época se conocía como After Leo. Cosas de su historia. Leonardo Escobar llegaría al Valle del Cauca a muy temprana edad, finalizando los 80. Vendría desde la zona rural de Antioquia, del municipio de Caldas, muy muy cerca a Medellín, y se dejaría de deslumbrar por la tecnología citadina que ofrecía Cali en aquel entonces. Dentro de su curiosidad musical por saber qué se tocaba en esta zona del país, dio con Todelar Stereo 96.5 en aquella época hoy conocida como La X. En ese instante se dejó cautivar por lo que escuchaban sus oídos, que coincidió de manera muy grata con uno de los mix shows que sonaba en aquel entonces. A partir de ese momento, Leonardo Escobar quiere de alguna forma involucrarse con el mundo que tiene que ver con la vida nocturna, sin saber muy bien a lo que se enfrentaba. Se emplea en una discoteca y claramente, por ser menor de edad, corrió con suerte de haber sido empleado en un área, digamos, muy lejana a la de ser DJ. De hecho, desconocía por completo que se iba a dedicar a esta profesión con los años. Tiempo después, tendría la fortuna de conocer a un hermano del famoso DJ John Zuluaga. Ya para aquella época, a finales de los 80, John Zuluaga era un reconocidísimo personaje de la música electrónica y de la figura de los DJs a nivel caleño y también de gran parte de nuestro departamento. Él habría sido residente de una discoteca llamada Epsilon, que quedaba en la Torre de Cali, una de las mejores discotecas que tenía Cali en aquel entonces. Esa discoteca cierra y debido a esto, ellos fundan, o sea, la familia de John Zuluaga y asociados, una empresa dedicada al montaje de fiestas y eventos llamada Sonomóvil. Viene Leo y es empleado acá y esto de manera importante marca una circunstancia muy, muy relevante en la profesión de Leo a futuro. Cuenta Leonardo Escobar que los domingos en las tardes él los disponía para ir a su lugar de trabajo, normalmente a Sonomóvil, y empezar a tratar de imitar aquello que veía hacer a los DJs de esa empresa. Tomaba la música, empezaba a experimentar un poco de manera autodidacta, pero sin saber muy bien realmente lo que estaba haciendo. Teniendo en cuenta ese marco temporal de finales de los 80 e inicios de los 90, Leonardo Escobar ya empezaría a permearse un poco más de la música que estaba sonando y gestándose en aquel entonces con lo relacionado al electrónico y con la figura de los DJs que estaban empezando a emerger. Serían John Zuluaga, como les dije en un principio, y también Juan Carlos Bolaños sus primeras influencias para dedicarse a ese trabajo como DJ con el paso de los años. El hecho de sintonizar Todelar Estéreo le permitiría a Leonardo Escobar encontrarse con los mix shows de aquella época que son históricos. Uno de ellos es el Magic Mix, comandado por William Mixta y Numaña. Un saludo para William Numaña que ve este espacio. Y había otro mix show posterior en horario al Magic Mix, que era comandado por Carlos Galarza, más conocido como Carlos Mix. Curiosamente, aquí tengo una cinta, pues está súper rayada. Voy a poner un extracto en segundos. En donde estaba Leo ya participando en uno de esos mix shows como invitado en su fase inicial, aunque ya tenía para esta época de esta cinta bastante recorrido en comparación a los inicios de los que estamos hablando. Conocería entonces, con el tiempo, a Carlos Mix, con quien tuvo un muy buen acercamiento y una gran empatía. Carlos Mix ya tenía una experiencia a cuestas importante y le daría indicaciones a Leonardo Escobar de manera muy generosa y espontánea para mejorar su técnica en las mezclas. Con el tiempo, Leonardo Escobar empezaría a participar ya como DJ, pese a su temprana edad. Su primer trabajo como tal sería en Aplaus, una discoteca muy reconocida y recordada por muchos que quedaba en el norte de Cali. Pasaría algún tiempo hasta que Leonardo Escobar se mete en otra área distinta a la de ser DJ en una discoteca y empieza su labor como vendedor al interior de la tienda más importante de discos en aquel entonces, de discos, digamos, para DJs y accesorios para este gremio, llamada Alta Energía. Cuenta Leonardo Escobar que gracias a su trabajo en Alta Energía pudo escalar posiciones en el mundo DJ y ser residente en un club muy reconocido en aquel entonces llamado Exilio. Esta era una discoteca gay que fue muy muy famosa no solamente por su propuesta en lo temático en cuanto a performance y cosas como esas, sino también a la música que allí proponían. Aunque Leo Escobar insiste en que su aporte musical a la discoteca Exilio no fue uno de los pilares más importantes, todos los demás coincidimos en que gracias a esto se marcó una diferencia de este club frente a otros de la época. En Exilio se tocaba un house muy muy exclusivo que distaba mucho de lo que sonaba en otros clubes más comerciales. Tras su paso por Exilio, pasarían bastantes años en donde Leo recorrió diferentes cabinas, no solamente en nuestra ciudad de Cali, sino en diferentes partes del país. Haría de las suyas en Pereira, en el famoso club territorio. También haría lo suyo en residencias como la del Warehouse en Cali, Angel Club, que fue un club hermoso que se ocupó en el mismo lugar en donde estuvo Epsilon hace años atrás. También estaría su residencia en Mission Club los jueves, Forum Club los viernes, Shores, Malibú, Nakua, Magui y otros más. También se recuerda mucho su residencia literal en San Andrés Islas. Allá vivió por muchísimos meses, siendo además el DJ oficial de Blue Deep en reemplazo de su gran amigo y súper conocido, el DJ Animal. Abrió un aspecto que partiría de la historia de Leonardo Escobar en dos en lo referente a su profesión como disc jockey y sería su incursión como productor. DJ Leo era un reconocido coleccionista de música, bueno lo sigue siendo por supuesto, pero en aquel entonces conservaba con muchísimo amor una colección de música de los ochentas como High Energy, Talodisco y cosas por el estilo, gracias a su conocimiento adquirido por su paso por Aplaus y también por la incidencia que tendría en su momento Epsilon. Sin embargo, Leonardo cuenta que estaba cansado ya de estar enfocado en esa área y que muchas personas lo catalogaron como un DJ de clásicos. Él no quería esto porque amaba la música House, siempre la quiso y no quería quedarse con la música de los ochenta. En algún momento decide salir de esa colección de discos que era bastante numerosa y con ese dinero no solamente solucionó problemas económicos cotidianos, sino que además invirtió una parte grande de ese presupuesto en un computador. En ese instante, Leonardo Escobar empieza a experimentar con programas de producción y de manera muy precaria empieza a aprender un poco de ese estilo. Influenciado en parte por DJ Killer o Javier Muñoz, quien le da las primeras clases, digámoslo así, en lo que tiene que ver con la producción, él decide emprender también, como inició en su carrera como DJ, su proceso autodidacta para aprender a producir música. Justamente cuenta que el DJ Leo ha sido gran beneficiario de las casualidades gratas. En el 2004, cuando estábamos en una gran oleada de música House proveniente de los Estados Unidos con artistas conocidos como Joesky, como Hippie, como Jalo Vargas, por nombrar muchos de tantos, Johnny Fiasco y demás, él empieza a imitar o a querer hacer su propia propuesta de ese sonido que se producía en aquel entonces y que era prensado. Para esos días ya habían, junto con sus grandes amigos, DJ Moras, Javier Muñoz, Alex Ocampo y, por supuesto, Leo, emprender la faceta como autores o como mejor fundadores de su propio sello llamado Clam Records. Y ya empezaron a hacer sus propias propuestas musicales en lo que a producción se refiere. Allí vería a la luz una canción que Leo hizo como una de tantas, como un disco que sonaba muy bien, pero que no le dio mayor importancia. Se trata de Calib Drums. Por esos años, alrededor de estamos hablando de 2004, Joesky sería muy, muy famoso por sus trabajos prensados por diferentes sellos, no solamente norteamericanos, uno de ellos de su autoría, como es el caso de Maya Records. Les voy a mostrar un ejemplar. Este es un disco de Maya Records de Joesky, sello fundado por este artista colombiano, pero radicado en Nueva York. Él vendría a Cali a tocar. Lo contrataron para hacer y tener varias fechas acá. Y debido a esto, Leonardo, en vista de su inquietud por ser productor y mostrar su trabajo de manera muy inocente y cero pretenciosa, le da un demo a Joesky. Cuentan sus colegas más cercanos que en las fiestas en donde Joesky participaba, no dudaba un segundo en poner esa canción, no solamente una, sino muchísimas veces en una noche. En ese instante, Leonardo Escobar no tenía ni la más mínima idea de lo que realmente estaba sucediendo con este track. Pasado algún tiempo, recibe un correo electrónico por parte de Joesky y su sello Maya Records, en donde manifiestan de manera oficial su deseo de prensar esta canción. A partir de ese momento, Leonardo Escobar ni siquiera se la cree, pero pues viniendo de Joesky, pues dice, ok, hagamos lo posible. Le solicitan la canción en un formato sin compresión, él la manda y se pone a esperar. En 2005, la canción sería publicada, y vería la luz en este formato de vinilo, bajo el sello de Astland Records, que es un sello alterno derivado del mismo Maya Records, autoría de Joesky. Corrijo, es Astland Music. Allí empezaría a comercializarse, y de algún modo Leonardo Escobar ni siquiera se la cree. Él dice que la canción es un disco netamente rítmico, que carece de muchos elementos, más sin embargo, el disco fue un hit total. La canción fue tan exitosa, que no solamente le representó grandes ingresos económicos a él, y por supuesto al sello Astland Music, sino que también fue licenciada para otros labels en otros lugares del mundo. Fue incluida en un compilatorio de blanco y negro, llamado Bolero Mix, que es muy muy famoso, es uno de los grandes Megamix, similar al Máquina Total y cosas por el estilo. También tuvo su licencia para Tribal Spain, fue pensado por Clubstar, también para otro sello de Holanda, que voy a poner por acá porque no recuerdo su nombre. Y así, cosas por el estilo sucedieron con esta canción de Calib Drums, que es justamente la protagonista de hoy de Aguja de Vinilo. Antes de darle paso a este disco y verlo girar en su versión de Joesky, el Joesky Remix simplemente, hay otro prensaje que quiero mencionar, es un intento de un sello independiente local, que sigue existiendo, llamado Magic Soul, aunque ellos se fueron por una vertiente distinta, y ahora están dedicados a la música trans, de manera digital. Aquí hay un trabajo de Leonardo Escobar, que se llama Feel My Beats, y hay otros trabajos acá de William Umaña, precisamente, y también de DJ Fizz de Medellín, y por supuesto del autor, o del fundador mejor de este sello de Magic Soul, llamado Andrés Telada, conocido también en ese entonces como DJ Ácido. Saludo grande para él. Volviendo al tema de Leonardo Escobar, él tuvo otro gran hit en su carrera, y se trata de lo que sucedió años después, de lo cosechado con Calib Drums, y sería Sex in the Morning, una canción prensada también por una superestrella, como es Roger Sánchez. Roger Sánchez, en una visita a Cartagena, se da la oportunidad de Leo presentarle un demo, sin ningún tipo de relaciones públicas, nada de... Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué este cambio abrupto, repentino y tan raro? Pues les quiero explicar, a manera de fe de erratas. Les hablo desde, qué sé yo, el futuro, porque esto que grabé, que estaba terminando de editar, pues lo hice hace tiempo atrás, y no me voy a dar cuenta si no está recién. Pues resulta que mi cámara no tiene visor, que me permita a mí monitorear de frente, me toca a mí hacer primero todo el cuadro del plano, con objetos y sujetos de prueba, y enfocar todo esto ya, con los parámetros que tengo establecidos, y arranco a grabar. Así. Calculo normalmente el tiempo que tengo de batería y de autonomía. ¿Sí? Resulta que en un episodio poco usual, que ustedes verán al final de este video, no les voy a adelantar nada, para no dañarles lo que tengo ahí, me ocupó más tiempo de batería, y como no tengo esa forma de monitorear, pues simplemente la cámara, casi al final del rodaje, se apagó. Me vengo a dar cuenta que, restando muy poco tiempo para el remate del video, y lo que sería mostrarles el disco protagonista de hoy, pues la cámara ya no estaba rodando, por fortuna no perdí el resto de archivos de video, cosa que descubro recién en mi cámara, que el archivo no se estropea, si la cámara se apaga abruptamente. Así que, diciéndoles esto, aquí les presento, en este formato raro, esta canción, ya saben, esto es Kali Drums con DJ Leo, Leo Esco, o Leonardo Escobar, en la versión de Joesky Remix, que suena y se ve aquí, en Aguja e Vinilo. ¡Suscríbete al canal! 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 Unca, dos, un de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que tiene dos versiones y la segunda es la que pondré a girar... Ay, pero esta gran hijo de... Esta deja de mier... Empezó a amanecer, joda.